Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí con Jaime Assens, el CEO de Ruedas Alex, un prestigiado productor de ruedas industriales español y muy grande en Europa e internacionalmente. Muy buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, buenos días a todos vosotros. Muchas gracias. Oye, Jaime, coméntame un poquito de la historia de Ruedas Alex y hacia dónde va el negocio. Bien, bueno, Ruedas Alex es un fabricante, como quien sabe, de ruedas industriales. Empezamos en el año 1958, eso hace aproximadamente algo más de 60 años. En sus inicios, la andadura fue focalizada en ruedas de ámbito doméstico. Gran, digamos, industria, el sector de la línea blanca, lo cual nos hizo enfocarnos inicialmente en este camino. Hacia los años 70, ya decididos a crecer en el ámbito de la gama industrial, creamos una nueva fábrica en las afueras de Barcelona y en ella ya se empezó a hacer énfasis en todo lo que era la gama industrial, media y alta gama. A partir de ahí, bueno, fuimos creciendo y aproximadamente en el año 90, en el sector español, fuimos considerados líderes gracias a este empuje que llevamos de tantos años, ¿no? Perfecto. Oye, ¿y hacia dónde va el negocio? Coméntanos un poquito. Bueno, lógicamente estamos en un mundo global, ¿no? Entonces, esto nos exige, pues, focalizarnos en aquellos sectores que están, digamos, en un gran empuje, ¿no? Actualmente nosotros estamos trabajando muy fuerte en el sector automovilístico, agronáutico y, bueno, estamos muy mano a mano con los ingenieros de estos sectores a la hora de desarrollar nuevos productos y trabajar, bueno, sus necesidades. Perfecto. Oye, Jaime, coméntanos un poco, ¿qué tendencias ves en el diseño de las ruedas, en el uso de nuevos materiales? Correcto. Bueno, en los últimos años ha habido una tendencia creciente e interés hacia materiales que sean menos abrasivos y que tengan una gran resistencia a los elementos químicos como los aceites y las grasas, ¿no? El polioletano es uno de los materiales que mayor éxito y, digamos, en introducción ha tenido en los últimos años en el mundo industrial, ¿no? Y realmente es una de las gamas de mayor preponderancia para nosotros. Perfecto. ¿Y el diseño de las ruedas ha cambiado un poco en el tiempo? Sí. El diseño, claro, ha habido un gran enfoque a mejorar la maniobrabilidad y la facilidad del movimiento de cara a los operarios de las fábricas, ¿no? Y entonces ha habido como un rediseño hacia unas ruedas más abalonadas, que tengan una menor fricción con el suelo y que hagan una mayor facilidad en el uso. Y por aquí va el camino, sobre todo industrial. Perfecto. Oye, coméntanos un poco de la logística de Ruedas Alex. ¿Cómo manejan las exportaciones, su logística? Bien. Ruedas Alex ha hecho una gran apuesta en los últimos años. De hecho, en el año 2000 es donde iniciamos la gran inversión de la nueva fábrica, en la cual se hizo una gran introducción a nivel de maquinaria, de prensas excéntricas, de temas de maquinaria de inyección. Y en el año 2014 apostamos por el tema logístico. Aquí hicimos un almacén de unos 12.000 metros donde tenemos unas estanterías móviles dinámicas que nos hacen ser mucho más flexibles. Y guardamos un gran número de stock porque el producto de ruedas exige tener una gran variedad de artículos. Nuestra gama está alrededor de unos 3.000 artículos o modelos diferentes. Y para poder dar una rápida respuesta a todos nuestros clientes y distribuidores de exportación, y en especial aquellos que se encuentran algo más lejanos, fuera de Europa, pues tenemos unas grandes instalaciones que conseguimos, de esta manera, poder en un plazo relativamente corto dar una gran respuesta. Y es una gran apuesta de crecimiento del servicio. Está cerca del cliente. Perfecto. Oye, una cosa. Obviamente a mí me gustan las ruedas Alex. Se ven bien. Coméntanos de algunos nuevos modelos y nuevas cosas que estén cocinando. Bien. Como te indicaba, nosotros estamos muy focalizados en los últimos años en dar una respuesta a los sectores industriales, especialmente automovilístico, aeronáutico y alta carga en general. Entonces, estamos desarrollando, por necesidades que nos van llegando del mercado, junto con los ingenieros, ruedas de suspensión. O sea, estas son ruedas que facilitan en las líneas de producción de las grandes fábricas el poder mover, hacer movimiento de los materiales sin que tengan ningún problema de adecuación con los robots de las líneas de producción. Este es un campo muy importante. Y luego, evidentemente, también a nivel de rueda inoxidable, estamos haciendo una apuesta también por el crecimiento en ruedas de alta carga. Nuestra gama ha llegado hasta ruedas de hasta 900 kilos y ahora estamos ya en proyectos de hasta 1.500 kilos. Muy bien. ¿Y qué industria consume esas ruedas de alta carga? ¿Cuál es el principal consumidor? Bueno, son seguros muy variados. Hay los sectores aeronáuticos, como hemos mencionado, el sector de alimentación, los sectores logísticos. Hay grandes operadores logísticos donde tienen que mover gran variedad y cantidad de producto de alta carga en plazos muy cortos y requieren un estudio muy adecuado de carros que sean adecuados para el movimiento adecuado de estas ruedas. Entonces, ahí está un poco la función nuestra. El poder asesorarles en cada momento con los productos más idóneos para los usos que requieren. Perfecto. Oye, mira, un tema importante aquí en Latinoamérica es la calidad. Como tú sabes, hay una gran variedad de ruedas en el mercado. ¿Y qué le podrías tú aconsejar al usuario o a los distribuidores? ¿Cómo distinguir una rueda de buena calidad? Esa es una gran pregunta. La pregunta del millón de dólares, si decimos. Nosotros tenemos en nuestro ADN la calidad. Somos fabricantes desde nuestros inicios y realmente cuidamos mucho en todos los procesos de fabricación, los controles que tenemos desde la entrada de materia prima, en la elaboración de los sub-elementos, las carcasas, las platinas, los aros. Somos muy cuidadosos en estos aspectos. Y, de hecho, tenemos también una gran sala de pruebas donde procesamos y controlamos no solamente nuestros productos, sino también los de la competencia para ver un poquito el nivel de exigencia del mercado. La rueda tiene la problemática de que, a priori, visualmente son parecidas. O sea, nosotros la calidad se define por la dureza del fleje, por la calidad de la materia prima del puroletano, de la poliamida, etc. Entonces, realmente el cliente sufre o goza de una buena rueda cuando la tiene en uso. Entonces, nosotros luchamos por contar esta imagen de calidad constante, del boca-oreja de nuestros clientes, de nuestros distribuidores, la satisfacción que tienen ellos los clientes, el conseguir que los clientes tengan confianza en nuestro producto, que es un producto de altísima calidad fabricado en Europa y con unos estándares altísimos de exigencia. Perfecto. Otra cosa también que sería bueno que comentaras un poco es el inventario, ¿no? Me he dado cuenta que no todos los productores de ruedas manejan el mismo inventario y pueden reaccionar con la misma velocidad, ¿no? ¿Qué no puedes comentar tú de ruedas Alex al respecto? Nosotros trabajamos con... los inventarios tienen diferentes niveles. Nosotros, como bien sabes, las ruedas, los soportes, son un conjunto de elementos de diferentes piezas metálicas que, bueno, que se ensamblan y forman el cojinete giratorio o fijo o con freno, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con unos niveles de exigencia, de stocks mínimos en todas las fases del proceso. Es decir, tenemos unos 6 pieces que nos ayudan a poder fabricar en unos plazos muy cortos diferentes tipos de modelos. Ya que hay piezas que son comunes, entonces puedes hacer como un mecano el poder ensamblar y dar una respuesta rápida a los clientes, ¿no? Trabajamos en todos esos niveles, inclusive en lo que es el producto final, ¿no? O sea, nosotros realmente tenemos más de 15.000 jaulas con producto listo para poder ser servido en plazos realmente muy cortos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Oye, la verdad, muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer. Muy, muy, muy entretenido, muy interesante y me imagino que aquí a todos nuestros clientes y distribuidores en Latinoamérica les va a interesar lo que nos acabas de comentar, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un saludo. Y suerte España en el mundial. Muchas gracias.